¿Fanfarria para un rey? Anunciando al rey que viene. Lucas 3, 4-6. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. ¿Y todo mortal verá la salvación de Dios? Una fanfarria es una pieza corta que se toca fuertemente y generalmente con una trompeta y se usa para anunciar la llegada de alguien importante. Por ejemplo, una fanfarria con trompeta se toca con frecuencia para anunciar la llegada de un rey, una reina o un presidente. La fanfarria de trompeta se ha estado usando para anunciar la llegada de un rey por muchos, muchos años. Se usaba aún en los tiempos bíblicos. La Biblia nos dice que cuando Salomón fue coronado como el rey de los israelitas, ellos soplaron la trompeta y gritaron, ¡Viva el rey Salomón! Un rey es una treinta y cuatro. La palabra fanfarria también es usada en ocasiones para describir cualquier celebración ostentosa relacionada a un evento especial. ¿Siempre hay mucha fanfarria relacionada con la llegada de un rey? No es así. Bueno, no siempre. No hubo mucha fanfarria con relación a la llegada de Jesús. ¿No hubo trompetas y nadie gritó? Dios salve al rey. La Biblia nos dice que sólo había un hombre llamado Juan que fue como una voz clamando en el desierto y decía, Preparar el camino para el Señor. No fue mucho de fanfarria para un rey, y la verdad es que no fue mucha fanfarria para el rey de reyes. Padre celestial, esperamos celebrar el nacimiento de nuestro rey, Jesús. Él es el rey de reyes, Señor de señores y el príncipe de paz. Amén. El fin.